¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo un montón de capítulos no oficiales de Scribete y Toilet 68 parte 2 Que recrean lo que posiblemente pueda llegar a pasar en el capítulo 68 parte 2 Que la fuck boom no lo saca y me estoy queriendo matar A ver Le dice que vaya para ahí, pero esto ya lo vimos Ah, y ahora empieza Lo... Eh, eh, eh What? ¿Qué? ¿Qué carajo estoy viendo? Nah, ¿qué es esto amigo? ¿Por qué le sacó la cabeza? Nah, dale, a todo... ¿Qué? ¿Pero por qué? Se volvió malo el titán TV Los aliados han sido derrotados What the fuck? Nah, ¿y ahora es malo el titán? Nah, dale, ¿qué es esto amigo? No, no puedo ir ahí Si esto ya lo vimos 80.000 veces Chan, chan ¿Qué? Ah, se acerca mucho Estamos en la base De los Scribete, Scribete, Scribete Che, ¿qué tanto estás viendo el RPG ese? Una banda Mirá, tremendo martillo tiene ese Tremendo bate Che, como que medio tenebroso este video, ¿no? ¿Qué me importa cómo camina? ¿Por qué me muestra cómo camina? ¿Qué carajo? Se está moviendo muy lento No, ¿por qué soltó el cuchillo? Nah, dale Este ya lo vi ¿Pero en dónde lo vi amigo? No me acuerdo Pero ya lo vi Es que es muy raro Perdón, lo tenemos que ver de nuevo Es que es muy raro Ahora miren cómo se da una vuelta este Mira, mira, mira No puede ser amigo Es más raro ¿Qué es esto, amigo? Bajo de un presupuesto Uy Está por cargar el RPG Ahora miren esto Esto es lo peor de todo, gente Esto es lo peor de todo Y miren ¡Qué dale! Lo atrapó con la boca ¿Sabés que puede atrapar con la boca? No, dale Perdón, perdón Y explota Like Si te sabes este pasito Te, te, te Vamos a verlos Ok ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, vamos a verlos por mi papus Algo así No, amigo ¿Qué es esto? Vale, colegas Entremos Ok ¿Qué? What the fuck El ruido Oh, oh, oh Ay, sí Ven con el escribidipaja Ven, qué rico Ah, oh A ver Oh, oh Oh, vaya Están ya muertos Bien hecho Bien hecho, chavales Venid por aquí Tenéis que venir Venid por aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene un acento español, amigo? ¿Dónde estamos? Parece una especie de fábrica abandonada Me da miedo Pero me excita Me da miedo Pero me excita Me he vuelto Vamos Pero antes Tenéis que enfrentaros a él ¿A quién? ¿Pero qué es eso? Soy el escribidí en el único festivo Enfrentaros a él Es re débil encima ¡Calmate! Vamos, equipo ¡A por él! ¡Meow! ¡No me atacaréis! ¡Ven, que hacéis tú! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡Me comete la toda! ¡Comeme la toda! No, bueno Eso ha tenido que doler ¿Vienes? Eso ha tenido que doler Vale, amigos ¡Vamos a por él! ¡Eso fue todo! ¿Qué? Ok Tenemos al TV Man ahí ¿What? No, ¿por qué? ¡Cuál! ¿Por qué están peleando? ¡What! ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué razón los harías pelear? Si son amigos No enemigos No, dale, titán No, si no estoy No estoy del lado de nadie No quiero que mueran ¿What the fuck? ¿Quién es ese amigo? Ah, el Shaman Taylor ¡Oh! ¡Tremendo! Pero ¿Por qué el titán TV Man Están peleando contra todos? No entiendo ¿What the fuck? ¡No! ¿Por qué lo agarran? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Le van a poner un parásito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Están parasitados? ¡Están parasitados! Titán Speaker Man Y el Titán Cameraman también Ahora los tres son Y ahora los... ¿Contra quién vienen ahora? ¿Contra quién luchan? ¡Ya está! Ya tiene los tres titanes más poderosos. ¡Contra mí! ¡No! Episodio secreto. ¿Qué será esto, no? Un TV-man. Pero... ¿Cuánta paz? Re diferente la base. Nada que ver, amigo. No era así. ¿Y por qué ahora tiene un...? ¿What? ¡Uy! Cortó la luz. Ah, este ya lo vi, ¿no? Creo. ¿O no? No me acuerdo. ¿O era aparecido? Ay, no sé, pero... ¿Da un miedo? ¡Ay! ¡Ay, qué va a pasar! ¡Godzilla! ¿Qué? No, no lo vi a este. O sí lo vi. No sé, ya está. Lo vemos de nuevo. ¿Qué carajos acabo de ver? ¡Uy! Ah, pero esto ya lo vimos. Esto le pasó realmente. Ok. ¿Y ahora? ¿Por qué tiene tanto televisor? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? No le hizo nada. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué es eso? Así en los comentarios, gente. ¿Qué? No entiendo nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? ¡Godzilla! El científico está ahí metido. Adentro de Godzilla. ¿Qué carajo? ¡Ah, bueno! ¡Pelea, pelea! Godzilla versus el titán TV Man. Dale, amigo. Hacele algo. No puede ser tan débil. Mirá todos los televisores que tiene. ¡Dale! ¡Es enorme! ¡No me lo termines ahí! ¡No! Ok. La continuación de Speed Around. Es buenísimo, amigo. Este capítulo es genial. No lo vi, pero este tipo hace animaciones increíbles. Ok. Sale un humo ahí. Que no sé de quién será. ¡Oh! Del TV Man. ¿No? ¡Ah, no! ¿What the fuck? ¿Qué se hizo? ¿Qué tiene en la boca, amigo? Es un astro toilet gigante. ¡Dale, TV Man! A ver qué hace. Nah, no sé qué dice. ¿Y estos dos qué hacen acá? ¡Dale, amigo! Están tirados en el piso. ¡Hagan algo! ¡Dale, amigo! Están relentos. A ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 ¡Qué! Los astro toilet son potentes, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? ¿Hay otro de esos? ¿De dónde salió? ¡Bien, matalo! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ven ahí, TV Man! ¡Qué crack, amigo! ¡Viene ese astro toilet! ¡Otro astro toilet! ¡Ese es el grande, grande! ¡No sé! ¡Dale, no te quedes ahí! ¡Ayudá! ¡No! ¡Titán que me la mué! ¡Dale! ¿Cómo te va a ganar un astro toilet, amigo? ¡No te puede ganar un astro toilet! ¿Qué? ¿Se teletransportó el TV Man? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¿Qué hace? ¡No! ¿Activó el poder del TV Man? ¿What the fuck? No entendí nada. ¡Oh! ¡Tiene un arma! ¡Dale! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡El distante es mal! ¡Ni siquiera está presente! ¡Ya le está ganando! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Chau! ¡Se teletransportó! ¡Le clavó la espada en la cabeza! ¡Ya está! ¡Espectacular! ¡Ok! ¡A ver qué tenemos acá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Chau! Murió el Arch TV el que nos iba a indicar que había. Ok. ¡Kanchan! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Quemados! Amigo. ¿Aparecen los astro toilets? Es muy épica la animación, ¿no? Miren, 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 miren. ¿Cómo aparece el astro toilet ahí? Nada, épico. Mirá, 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 mirá. ¡Trium! 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 Amigo, muy bueno este fan, mate. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Trium! ¡Épico! ¡Épico el TV man! Tiene miedo, se le nota en la cara, eh. Tiene una cara de que tiene miedo. Ay, amigo, qué miedo igual, ¿no? Da miedo. ¡¿Qué?! ¡¿Qué coño es eso?! ¡WEN!